Hola cofrades, hoy jueves santo. Hoy no va a ser un día de explicar qué es lo que podría haber sido, sino qué es lo que fue para mí el año pasado, un jueves santo como hoy. Fue un día que no empezó muy bien, porque el tiempo amenazaba, y vaya que sí amenazaba, porque al llegar allí a Huercalovera estaba lloviendo. Una hora, una hora y pico antes de comenzar la salida, dejó de llover, para alivio de todos. Y nada, quería compartir con vosotros un poquito lo que viene siendo un poco de historia del paso y demás, y al final os dejaré un vídeo, espero que os guste. Por cierto, el paso blanco de Huercalovera, que es al que pertenece Jesús a la tercera caída, tiene más titulares, y además el propio paso blanco tiene su historia. Si queréis que os comente en próximos vídeos historia de alguno de los titulares, o de la hermandad del paso blanco de Huercalovera, o de alguna otra, podéis comentarlo. ¡Dentro vídeo! La iconografía del paso de Nuestro Señor en su tercera caída, hace referencia a la novena estación del Vía Crucis, cuando Jesús cae por tercera vez, reflejando ese preciso momento en la talla. En sus orígenes estaba formado, además de Jesús, por un turinero y un sallón dispuesto a azotar al Señor. Todos estos fueron tallados por Francisco Beyber, pero durante la Guerra Civil Española, desaparecieron y sólo se recuperó la cabeza del Cristo, que fue conservada para la futura imagen. El Señor sale cada jueves santo, pero desde la creación del nuevo paso, a manos de Guzmán Bejarano, lo hace solo, pues se suprimieron las imágenes del Cirineo y el Sayón. Hay que resaltar la salida extraordinaria con motivo del 150 aniversario, realizada el 25 de abril del año 2015, saliendo desde la Ermita de San Juan, o de los Blancos, acompañada por la formación musical Madre Asunción, hasta la Iglesia de la Asunción. Después, desde la Iglesia de la Asunción, subió al Calvario y luego volvió hasta la Ermita de San Juan, acompañada por la banda de cornetas y tambores Tres Caídas del Realejo, de Granada. Cabe destacar la última restauración realizada en el año 2018 por José Antonio Navarro Arteaga. El paso es llevado por 35 costaleros, y el acompañamiento musical lo forma la banda de cornetas y tambores del cautivo de Oliva, de Valencia, en la que el capataz Juan Francisco González Valero apostó por esta formación desde su creación en el año 2014, ya acompañando desde el 2015 hasta la fecha al titular. A continuación, os dejo un vídeo del Jueves Santo, en la localidad de Huercalovera, con este gran paso. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! Bueno, cofrades. Hasta aquí el vídeo. Pero no el de hoy, porque hoy va a haber un extra. Por lo que veis por aquí detrás, podéis imaginaros lo que se va a venir. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡A hierro! ¡A hierro!